¡Hola amigos del canal Random! Hoy os traemos otro nuevo vídeo. Wolverine, orígenes. ¡Dale caña, Pimpinelo! Vemos a dos niños. Uno de ellos está enfermo. Aparece el padre del segundo y se carga al padre del primero. El niño enfermo casualmente deja de estarlo en ese momento y mata al asesino. Pero resulta que ha matado a su verdadero padre. Así que huye con el otro niño. Que claro, ahora es su hermano. Y en menos de cinco minutos han contado el origen de Wolverine. Pues ya puede terminar la película, ¿no? Guerra tras guerra, los hermanos luchan juntos. Hasta que son capturados y Strike les ofrece formar parte de un grupo de gente especial para hacer misiones. En plan mercenarios. Y ahí tenemos a Deadpool. Que aunque esté interpretado por el mismo actor que la película de este año, es totalmente distinto. La misión transcurre en Nigeria. Zero se acerca a la entrada y entre saltos y acrobacia elimina a todos los enemigos. Están todos delante de la puerta y nadie los ve. Pero Zero se pone en la luz y ya lo ven. Como si antes estuvieran muy lejos. ¿Y por qué no le ayudan? ¡Cobardes! Ahora es el turno de Fred, que se ocupa del tanque. Y el que está dentro del tanque, pues se queda esperando a que el otro tape el cañón para poder disparar. Majo, ¿no podías haber disparado antes? Continúa la presentación de personajes. Es el turno de Bradley, que hace que el ascensor vuelva a funcionar. Esto es gracioso. Paran el ascensor y no manda a nadie a matarlos. Su plan era dejarlos ahí toda la vida. Y mira eso. Deadpool aquí tiene dos espadas. Aquí solamente una. Y aquí vuelve a tener dos. ¡Magia! El objetivo era un trozo de meteorito. Así que, además de llevárselo, van en busca de quién lo encontró. Ya en el poblado lo interrogan. Pero el tío es un poco cabezota y amenaza con matarlos a todos si no dice dónde cayó el meteorito. Pero insiste en que es una piedra sagrada. Vale, vale, vale. Es una piedra sagrada y prefiere sacrificar la vida de todos. Vale. Pero, si es tan importante, ¿por qué la tenía el traficante de diamantes? ¿No era sagrada? Wolverine impide que mueran y dice que no está de acuerdo con ellos. Así que, se va. Imaginamos que se volverá desde Nigeria a Estados Unidos nadando. Pero eso no nos importa ahora. Lo que nos importa es que, según vimos al principio de la película, Dientes de Sable es su hermano. Pero en X-Men, Dientes de Sable no lo reconoce. Parece que de una película a otra ya no son hermanos. Logan lleva una vida tranquila como leñador. Incluso tiene pareja. Pero Stryker le avisa de que están matando a todos los componentes de su antiguo equipo. ¡Qué curioso! Fumando puros en el bosque mientras cortas leña. Dientes de Sable encuentra a novia de Logan y la mata. Gracias a sus supersentidos, Wolverine encuentra el coche de la novia y luego la novia. Pero sus supersentidos no detectan que la chica está viva. Pero luego encuentra a Dientes de Sable. ¡Supersentidos random! Stryker vuelve y le ofrece a Wolverine armas para que pueda derrotar a Dientes de Sable. Así es como conseguirá su esqueleto de Alamantium. Le avisan de que nunca habrá sentido un dolor tan fuerte como ese. Pero no le importa, es un valiente. ¿Y por qué las garras no tienen la misma forma que las garras de hueso y en cambio son lisas y muy afiladas? Aunque parecía que había muerto, vuelve a la vida y Stryker pide que le borren la memoria. Y Wolverine, estando debajo del agua, con todo el shock sufrido, oye lo que le dicen. Ah, claro, oyes debajo del agua y a varios metros de distancia, pero los latidos de tu novia no los oías. Wolverine se escapa, no hay forma de detenerlo. Stryker le dice a Zero que lo atrape y lo decapite. Pero vamos a ver, ¿cómo coño vas a cortarle la cabeza? ¿Con unas pistolas? Además, que su esqueleto es de adamantium. ¡No vas a poder cortar nada! Un Wolverine en pelota se mete a un establo. El propietario lo ve y le invita a pasar a su casa, darle ropa y también cenar. ¿Y cómo se lo agradeces? ¡Destrozándole el cuarto de baño! ¡Desagradecido! Mientras está en el establo con los dos ancianos, Zero lo mata desde gran distancia y comunica que Wolverine ha matado a dos civiles. Entonces, aparece un helicóptero que destruye el establo con un misil. Si querían matarlo, ¿no habría sido mejor disparar primero el misil y luego ir contando que había matado a los dos civiles? Si lo hubieras hecho, como te digo yo, ¡no se te habría escapado! Wolverine se va con Jon en busca de Gambito, al que encuentra en una mesa de juego. Joni vigila la puerta trasera por si Gambito intenta escapar. Vemos que la puerta trasera está arriba, pero Gambito lanza a través de la pared a Wolverine en la planta baja. ¿No estabais en la primera planta? Wolverine ve que Dientes de Sable ha matado a Joni. Lo atravesó con sus garras y metió su mano hasta la columna, pero vemos que está en el suelo con la camisa perfectamente abrochada y sin rastro de sangre. Tampoco veo sangre en las manos de Dientes de Sable. ¡Realismo! Comienza el combate entre Wolverine y Dientes de Sable y cuando parece que Logan iba tomando ventaja... Aparece Gambito desde el tejado y se lanza al suelo aturdiendo a los dos. ¡Pero, espera, espera! ¡Un momento! ¡Pero si ya estaban en la calle! ¿Por qué Narices se ha subido al tejado para luego volver a la calle? ¡Es absurdo! ¡Pero no estabas inconsciente! Gambito lleva a Wolverine hasta la isla, lugar donde se encuentra Stryker y se infiltra en las instalaciones. Se supone que son unas instalaciones super secretas y de alta seguridad, pero Wolverine se pasea por allí como le sale de la punta del cipote. La novia de Wolverine está viva. Era una cómplice. Y vemos cómo lo engañaron administrándole un medicamento que simula que está muerta y tirándole una bolsa de sangre por encima de la ropa. Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿no viste que tenía sangre pero no tenía heridas? Nos revelan que el poder de la chica es la tacto hipnosis, que consiste en que pueden influir en las personas con solo tocarlas. Y si la chica tenía ese poder, ¿por qué no la usaron para que Wolverine se prestara el experimento voluntariamente y que luego contribuyera a que le sacaran el código genético? ¡Digo yo! Wolverine, decepcionado, se va de allí. ¡Y le dejan irse! ¡Le dejan irse! ¡Pero no querían su poder! ¡¿Por qué dejan que se vaya?! Encima, vuelve porque oye gritar a la chica y aparece en camiseta interior haciendo el cruzán. ¡¿Dónde está tu camisa?! Después de derrotar a Diente de Sable, la chica le dice que tiene secuestrada a su hermana y Wolverine le pregunta dónde está. ¡Pues delante tuya! ¿No ves que estáis delante de todos los presos? ¡Qué casualidad! Wade Wilson es el experimento final. Le han ido añadiendo genes mutantes para convertirlo en un gran arma humana. Así que este es Death Pool. Vamos, igualico, igualico que el auténtico. Dos gotas de agua. No se diferencian en nada. Pero por favor, si se parece más al tío ese del Mortal Kombat, el Baraka ese, por Dios. Los mutantes que estaban encarcelados buscan la salida. Y Cíclope oye la voz del profesor Calvicie que le dice que se vaya a la izquierda. Pero profesor Calvicie, ¿sabías que había mutantes ahí y no has hecho nada hasta ahora? Wolverine se sube al reactor y la pelea continúa allí arriba. ¿Pero por qué? ¿Por qué subes ahí? ¿Qué sentido tiene? ¡Dios! ¡Ay, que te caes! Dientes de sable ayuda a Wolverine y juntos derrotan a Deadpool. Pues ahora Dientes de sable ya no lo quiere matar. ¿Cómo cambia la gente de opinión? ¡Opiniones random! Wolverine encuentra a la chica herida y se la lleva de allí. Entonces aparece el malo con una pistola con balas de adamantium y le dispara en la puta cabeza. Diciendo que las balas en la cabeza le borrarán la memoria. Así justificamos lo de la amnesia, ¿verdad? ¿Y dónde coño está Dientes de sable? ¿Lo hizo desaparecer un mago? Striker va a rematar a la chica, pero esta le dice que se ponga a caminar hasta que le sangren los pies. ¿Por qué coño no lo hipnotizaste antes para que liberase a tu hermana? Wolverine se despierta y no se acuerda de nada. ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¡No! ¡No me mates, hijo puta! ¿Qué te pasa, Rick? Que no me llegan las notificaciones del canal random. ¿A dónde le tengo que dar, Carl? ¡Papá! Dale a la campanita y luego dale a lo de aceptar todas las notificaciones. ¡Oh, Carl! ¡Ahora sí me van a avisar! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!